Hola Sagitario, buenas tardes. ¿Cómo está el signo de Sagitario? Vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Sagitario y vamos a ver qué te trae Francisca y las mismas siete potencias africanas para ti. Sagitario, la primera carta que tengo para ti, wow, es cambio, mudanza, viaje. Sagitario va a viajar, Sagitario tiene planes en su mente de ir a ver a su familia, Sagitario quiere reconciliación con alguien, Sagitario tiene que platicar con esta persona, dice, Sagitario va a hacer un viaje definitivamente con todo el éxito que se merece. Aquí me habla de sueño, me habla de pensamiento, tú pensas mucho en alguien, Sagitario, en quién piensas tanto que no te deja dormir, una madre, en una pareja, en alguien que conociste, en tu vida. Si hay mucha preocupación, ¿por qué no sabes qué va a ser de tu vida? Porque te sientes malo de salud, porque no estás bien de salud. Si tú no sabes qué va a ser de tus hijos, de tu mujer, o tú no sabes qué va a ser de tu parientela, tú no sabes qué va a ser de tu mamá, de tu papá. Si hay una preocupación muy grande. Dice también que llegó la hora de tomar una decisión, porque sí, dice Olofi, que llegó la hora de decidirte si sí o si no. No sé qué es lo que tú tienes pensado en tu mente hacer, pero piénsalo bien. Porque cuando tú tomas una decisión, no hay vuelta atrás, Sagitario. Cuando tú tomas ese camino, ese camino no tiene vuelta atrás. Porque acuérdate que con la persona que tú estás, puede llegar a ser dura, puede llegar a ser severa, puede llegar a ser hasta rencorista. Cuídate mucho de esos sentimientos. Sagitario está comenzando un viaje hacia la estabilidad, hacia el matrimonio, ¿ok? Dice que también quiere cerrar un ciclo. Dice, llegó el momento del éxito. Expresa tus sentimientos. Dice, pon en equilibrio tu relación con tu corazón, pero principalmente tu mente. Dice, necesitas ayuda. Dice, persona que aparece a tu vida buena para el hogar, una persona estable, una persona que tiene todos los requisitos para poder ser tu pareja para toda la vida. Pero ahora, ¿estás enamorada o enamorado de esta persona? Esa es la pregunta. Tú te sientes bien. Tú te sientes a gusto. Esta persona tiene todo lo que tú necesitas para poder vivir bien y tranquilo, calmada. Pero tú no estás enamorado de esa persona. Eso no es verdad. En tu mente hay alguien que no puede sacarlo o sacarla de tu cabeza. Desde tu pasado, esta persona. Esta persona, me dice la luz de mi espíritu. Que esta persona te hizo mucho daño en un pasado. Y quizás tú no la logras perdonar. Y por eso, esta persona te fue hasta infiel en un pasado. Pero esta persona está en tu mente. Está en tu corazón. Esta persona tú no la has podido sacar de tu mente. Aunque tú te hayas quitado tatuajes. Aunque tú te hayas quitado, no sé. Te hayas ido del lugar, del país. Hayas comenzado tu vida en un lugar nuevo. Usted no se lo ha podido sacar de su lerí. De su cabeza. Siempre hay un pensamiento más tarde o remotamente para esa persona. Para esa mujer principalmente o ese hombre. Tú estás con una persona que tú le agradeces mucho tu estabilidad. Que te hayas sacado de las cosas malas. Que te hayas sacado de ese mundo que no da nada bueno. Discúlpame, Sagitario. Pero quiero que sepas, Sagitario, que hay una persona que te vigila desde la sombra. Pero esta persona siempre está pendiente de lo que tú haces, hablas o dices. Esta persona nunca te ha deseado nada bueno. Esta persona te hizo mucha brujería. Para que no la pudieras dejar y no la pudieras olvidar como está en estos momentos. No lo puedas olvidar. Esta persona te trabajó a pie de una enganga. Esta persona te trabajó a malongo. Te trabajó brujo malo. Para que su vida o tu vida sea un carvario, un caos. Nunca levantes cabeza. Siempre estés arrastrado. Porque eso es lo que le pidieron a la enganga o al perro de prenda de ese fundamento. Te voy a decir algo, Sagitario. Puedes conocer a una persona, Scorpión. O esa persona puede ser la que esté contigo por largo tiempo, Sagitario. Esta persona del signo de Scorpión te va a traer la seguridad. Te va a sacar de esa vida mala, Sagitario. Te va a sacar de ese mundo que tú no quieres. De ese mundo que te ha traído siempre dolor. Ese mundo donde no hay amigos porque hoy por hoy te sientes que tú no tienes amigos, Sagitario. Hoy por hoy tú te sientes que la única persona que tú tienes es esa persona y tú le estás muy agradecida o agradecida. Y te voy a decir algo, Sagitario. Uno tiene que tener mucho cuidado en esta vida con lo que quiere o con lo que pide. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque quizás tú vayas a valorar a esta persona cuando la hayas perdido definitivamente. Y vas a darte cuenta que sí estás enamorado de esta persona cuando ya no la tengas en tu vida. Persona que se preocupa por tu salud. Persona que se preocupa si tú estás mal, si estás triste, si estás deprimido. Persona que siempre está pendiente de tu vida, Sagitario. Persona que siempre te está cuidando. Persona que no te deja solo y esa es tu pareja. Persona que no quiere que tú estés mal. Persona que le duele las cosas que te hace tu familia. Persona que no quiere tampoco que tú hagas esas cosas cuando te enteran esas locuras de romper las cosas, de llorar, de quererte hasta matarte. Tienes que tener mucho cuidado con esos instintos de suicidio que tiene el signo de Sagitario. Sagitario tiene que cuidar. Es decir, hay muchas herramientas para ti. Es decir, hay muchos cambios alrededor tuyo, Sagitario. Pero eso lo vas a tener que dominar tú. Sagitario dice, no veas el camino cerrado, velo, con curvas, con lomas, pero recto. Siempre hay un final para toda la situación y siempre hay una salida para cada una de esas situaciones. Sagitario, si tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete, comparte mi video, déjame tu like, dime de qué parte y lugar me escribes. Coméntame quién tú eres. Quiero conocerte, Sagitario. Y si tú has tenido este problema donde tú te has cerrado y sientes que tu vida no tiene un avance. Sientes que tu vida no tiene sentido. Luego has tenido los pensamientos de matarte. Los pensamientos de quitarte tu vida, no lo hagas, Sagitario. Tu vida es hermosa. Dice, no te cierres en un vaso de agua. Tú te ahogas en ese vaso de agua. Cuando tú sientes que tu vida no tiene un sentido y no va hacia adelante. Cuando tú sientes que la vida te sale mal, cuando te quedas sin trabajo. Cuando te abandona la pareja. O cuando tienes una situación de esta. O cuando lo que tú quieres, no lo logras. Ahí están los problemas para el signo de Sagitario. Que es difícil porque Sagitario lo que quiere lo tiene. Sagitario es un signo muy bueno. Tienes muy buen corazón, Sagitario. Y muchas personas se burlan de eso. Muchas personas te utilizan. Muchas personas se acercan a ti por el buen corazón que tú tienes. Porque tú siempre vas a ayudar a todo el que se lo merece o lo necesite. No importa si se lo merece. Que tú creas que sea buena persona o que te haga un cuento chino. Tú vas a estar ahí para ayudar. Dice, todo lo que te dice la gente no lo escuche. Porque todo no es verdad. Dice, te hablan dulce, te hablan bonito. Pero son víboras de cascabel. Sonando para ver cuándo te pueden morder. Y desgraciadamente esas víboras son bien cercanas a ti. Porque son hermanos, hermanas, tías, tíos, familia, sangre. Que es doloroso decir esto, Sagitario. Pero a estas personas les gusta vivir de ti. A estas personas les gusta que tú los mantengas. Estas personas te han hecho creer a ti, Sagitario. Que tú tienes la obligación de mantener a cada quien y a cada cual. Hasta los hijos que tengan. ¿Quién les contó eso? Por eso es que yo te digo que estas personas se ríen de tus sentimientos. De ese buen corazón tan grande y bondadoso que tú tienes. Porque tú puedes ser de estas personas que metes una broma bien pesada. Una broma que a mucha gente no les guste. Pero tú sabes por qué se ríen. ¿Sabes por qué? Porque quieren tu iré. Quieren tu dinero. Quieren que lo sigan manteniendo y quieren seguir viviendo de ti. Porque tú sabes que cuando tú caíste en mala. Hasta se pelearon contigo, no te hablan. Ah, pero cuando Sagitario es tan buena. Como tiene familia y amigos. Como tiene muchísimo en abundancia. Son tremendos amigos. Pero cuando Sagitario cae en desgracia. Se ve con la única persona que tiene. Su mujer o su marido al lado. Es que siempre está contigo en la mala y en la buena. Es que ese amigo te dijo, vamos a hacerle infiel a esta mujer. Porque mira esta que buena está. Es porque este amigo te dijo, vamos a hacer aquello. Vamos a hacerlo otro. No tengas la mente débil, Sagitario. Para decirle que no a cualquiera de esas personas. Porque que te proponga eso, no es tu amigo. Ni es tu amiga. Es que te proponga eso, simple y llanamente. No quiere lo mejor para ti. Esta persona te tiene envidia. Esta persona de la que yo estoy hablando. Ha hecho mucha brujería. Porque te envidia hasta los calzones. O los pantaletas que tú te pones. Como quieras decirle en diferentes idiomas. Porque en cada país de Latinoamérica se habla diferente. O en Europa también. Cuídate mucho de las personas que te ofrecen una amistad. Porque no son amigos. Dice, cuida mucho a los que han estado cuando tú no has tenido nada. Porque han sido tan poquitos que lo puedes contar con los dedos de una mano. Esas personas con las que tú puedes contar cuando tú no has tenido nada. Esas personas que te han tirado la mano. Esas personas que te han dicho, aquí estamos. Mi hermano o mi hermana para lo que tú necesites. Necesitas ir al médico. Vamos, yo te llevo. Necesitas que. Esas personas. Cuídalas, Sagitario. Porque en tu vida son pocas. Dice, dice la luz de mi espíritu. Que no dejes que las personas vivan de ti. Eso te quita y le iré. Dice la luz de mi espíritu. Que hay una persona. Mayor. Que te crió. Como un hijo. Como una hija. Que te cuida mucho siempre. Este espíritu. Sabe. Que se mete contigo. Se mete con él. Y más tarde o más temprano. Todas las personas que te han hecho daño por gusto. Sin tú merecerlo. O sin tú merecerla. Van a tener. Que se han dado cuenta con Olofi. En su momento. Tú pides justicia, niño. Pides salud para ti. Sagitario. Tú pides salud. Es lo único que tú necesitas. Dice, no seas persona vengativa. No lo necesitas. Dice, no te cierres. Dice, tú eres una persona con suerte. Tú eres una persona bendecida. Sagitario. Tú eres una persona que siempre vas a estar bien con Olofi. Siempre. Porque tú tienes un buen corazón. Dice, el espíritu este que yo te estoy hablando de una mujer y de un hombre. Espíritu que pudieron haber sido tus abuelos o tus bisabuelos. Espíritu que son viejitos. Personas que son de edad. Siempre te aconsejaron mucho. Y quizás te conocieron cuando tú estabas media loca. Cuando tú estabas medio loco. En cosas que no tenías que estar. Y ellos bendicen todos los días de este mundo. Porque quien te pusieron este hombre o esta mujer en tu vida. Para que tú organizaras tu vida. Son estos dos espíritus. Estos dos espíritus que te quieren ver bien y feliz. Dice, tienes que cuidarte mucho la salud. Dice, estos espíritus que tú sabes que por problemas de salud. De trascendencia familiar. Tanto de diabetes. Como de depresión alta. Te puede dar una muerte súbita. Cuídate. Por los disgustos que te están ocasionando tu familia. Tu parentela. Cuídate de todos los problemas que pueden haber en tu vida. Sagitario. Porque hay problemas que no vas a poder calmar. Dice, personas que se visten de ovejas. Personas que se visten de santo, de santa. Y vienen a maldecirte. Vienen a robarte tu iré. Vienen a vivir de ti. Dice, no dejes que las personas vivan de ti. Porque dice la luz de mi espíritu. Que cuando tú dejas que las personas viven de ti. Dice, te va la iré. Se te va hasta la salud. Si no, fíjate que cada vez que tú das dinero. A ti te quitan el doble. Dice, aquí sabemos todo. Que uno tiene que ayudar a la madre. A los padres. A los hermanos. Tiene que ser familia. Pero tampoco abusen. Porque están abusando de ti, Sagitario. Y es lo que quiero que te des cuenta. Es lo que quiero que llegues a un convencimiento. Dice, lo que más deseas, Sagitario. Es terminar con unos problemas de papeles que tienes. Puede ser un pasaporte. Una residencia. Algo que está perdido o extraviado que va a llegar. Dice, la justicia divina no demora. Dice también que problemas de papeles y de corte. Vienen con sentencia a favor propia, Sagitario. Si tienes problemas con unos papeles de residencia, de pasaporte. Algún papel que se extravió. Que se perdió en corte. Que no sabes dónde está. Dice, eso va a llegar. Y se va a encontrar. Veo el signo de Sagitario. Con problemas para entrar a un país. O salir. O quiere ir a ver a alguien. Pero tú no te das cuenta, Sagitario. Que cada vez que tú quieres ir a ver a esta persona. Pasaporte se pierde. O lo rompes. En un momento de ira. Estos espíritus que están alrededor tuyo. No quieres que tú vayas a ese país. Porque lo que vas es nada más. ¿Sabes qué? A mantener gente hipócrita. Y a meterte basura en tu cabeza. Cuídate mucho de las basuras que te puedan estar diciendo. Porque vas a perder tu estabilidad. Y tu tranquilidad. Me habla de lamentación. De llanto. Dice, la persona que lo que más tú temes ahora mismo, Sagitario. Es la pérdida de una relación, la lamentación, el llanto y la tristeza de esta persona que tanto te ha ayudado. No sé quién será. Puede ser una pareja. Puede ser una amiga. Un amigo. Persona que siempre ha estado ahí contigo. Dice, tú tienes mucho miedo a perder a esta persona. Y que esta persona se canse de tu locura. O que esta mujer o este hombre se canse de esos cambios de humor. De esas bromas pesadas que tú tienes. O se canse de vivir con una persona que es tan inestable. Tienes mucho miedo de eso. Hay lamentación, llanto, tristeza. Pero te voy a decir algo. En tu casa, ahora mismo, tú te sientes contra la espada y la pared. Dice, necesitas reordenar tu idea. Dice, que descanses. Tómate un tiempo. Dice, reordenas tu idea. Dice, hay una pérdida. Que va a hacer que tú pongas tus ideas en orden. Dice, puede haber la pérdida de una persona mayor en tu casa. Pero esta casa puede ser la casa de tus padres. Cuídate mucho porque puede haber la pérdida. Y esto te va a sorprender. No lo esperas. Una persona que puede morir instantáneamente por un disgusto. Debido a un hijo, una pelea, una discusión que hay en esa casa. Y este hombre se va a morir. Y no te van a decir nada. Y tú te vas a enterar con el tiempo, por las amistades, cuando vayas a ese lugar. Y eso va a ser una desgracia para ti. Aquí también me habla persona que se ve afectada. Me habla persona que es posible que tenga un divorcio. Persona que rompe una relación. Dice, hay una conversación. Decisiones importantes que vas a tomar. Y eso está en tu casa. Cosas que se están analizando. Quizás ya tú no sientes amor por esta persona. Y tú te quieres dar la oportunidad de volverte a enamorar. No sé. Pero tienes que saber, porque aquí me habla de dudas. De reordinar las ideas. Porque puedes tomar una decisión muy mala para ti. Me habla el final de toda la situación. Es brujería. Cosas que te salen mal. Negocios que no se dan mala suerte. Dice, no duermes bien. Te deprimes demasiado. Lloras en las noches, Sagitario. Dice, no te sientes conforme con tu vida. Persona que quiere morirse. Persona que no quiere estar viva. Persona que se quiere ir de este mundo. ¿Ok? Debes de arreglar toda esta situación si quieres salir adelante. Dice, persona que necesita hacer trabajo de brujería. Dice, rompimiento. Persona que necesita limpiarse. Hacerse baños. Resguardo. Para poder romper toda esta mala racha. Toda esta mala cosa. Toda esta mala vibra. Todo esto. Porque tú sabes que tú tienes cosas malas. Tú lo sabes, Sagitario. Tú sabes que a ti te han trabajado durísimo. Para que no seas gente. Para que no seas nadie. Para que te mates. Necesitas quitarte todo esto que tienes encima. Para las personas que están casadas en el signo de Sagitario. Llega una discusión muy fuerte. Tienes que tener mucho cuidado con la discusión. La discusión que vas a tener con tu pareja. Dice, aquí va a haber una discusión tan grande y problemas. Por malos entendidos. Si puedes evitarlo, evítalo. Porque esto va a ser la separación de ustedes. Dice, va a haber un desacuerdo por un dinero que quizás tú vayas a querer dar. Y tu pareja no va a querer. Dice a los dumanes que te van a aprobar. Dice que puedes perder la persona que siempre te ha dado la mano. Por una persona que simplemente quiera el beneficio tuyo. Porque te van a poner contra el espado y la pared y vas a perder tu relación. Te vas a quedar en la calle. Dice, no pelees más. Hay que ponerle un punto final a las discusiones. A esos desbalances de pareja. Dice, llega una buena noticia a tu vida. Dice, vas a tener un logro. Una persona que llega a conquistarte y puede ser del pasado o del futuro. Dice, victoria. Logro por tu trabajo. Dice, esta relación tuya, Sagitario, que tú tienes tanto agradecimiento. Puede ser que el agradecimiento se acabe y conozcas a una persona de la que te vas a enamorar. O ya lo estás conociendo. Te ves en un triángulo amoroso, Sagitario. Tú te estás enamorando de alguien. Tú sientes cosas por alguien, pero sigues agradecido a esta persona y no lo puedes dejar. Dice, porque tú crees que esta persona se va a morir si tú lo dejas. Dice, el pasado te va a poner a prueba y va a llegar en ese momento. Dice, la victoria y los logros que tú tengas de tu trabajo va a ser de los dos. Es de la pareja. Dice, llega una buena noticia. De sueños, ilusiones, proyectos de negocio que tenían en camino. Ustedes. Y eso va a hacer que la relación mejore un poquito. Dice también que hay una persona que se enamora a primera vista de alguien que aparece en tu vida. Mira esto. ¿Qué quiere decir eso? La reafirmación que te está dando las cartas. Que no estás enamorada ni enamorado de tu pareja. Tú vas a sentir amor por alguien que aparece de tu pasado, que renace ese amor a primera vista cuando lo vuelvas a ver o lo vuelvas a ver. Porque ese amor está en tu corazón. No es que tú quieres, que estás destinado para estar con esta persona. Me habla de negocio, de trabajo. Personas que se esconden para no pagarte lo que te deben. Dice, persona que no está siendo sincero, Sagitario. Necesitas ser sincero o persona que no está siendo sincera contigo por miedo a perder la relación y el matrimonio. Aquí hay traición, engaño. Dice, persona que se va a sentir aliviada, satisfecha. Persona, conversación por los problemas y las discusiones que se están teniendo porque ya no hay amor. Porque ya en esa relación todo se terminó. Dice, proyectos y sueños que vienen hacia un futuro, pero no en esta relación. Persona que se enamora de alguien a primera vista. Persona que siente sentimiento por otra persona que no es su pareja. Y te vas a ver contra la espada y la pared y no vas a saber qué hacer. Persona soltera. Viene de una traición, engaño y mentira. Persona que ha llorado mucho. Persona que cierra ciclo. Persona que no quiere saber más nada de nadie. Persona que se aleja. Persona que tiene una meditación en su vida. Dice, persona que quiere estar solo, sola. La elección es tuya. Dice, tú decides irte solo de esa relación. Dice, a pensar, a tomar decisiones, a ponerte en orden tus ideas. Sueños. Dice, el amor se muere porque tú te alejas. El amor se muere porque ya tú no sientes nada por esta persona. El amor se murió. Solo quedan los hijos. Solo quedan las obligaciones. Y ya no aguantas más. Dice, persona que traiciona, que miente, que engaña, que causa dolor, tormento, angustia. Un cierre de ciclo. Dice, una persona que quiere sentirse a plenitud. Persona que va a viajar para conocer a esta persona que llega de la nada. Dice, reflexiona. Dice, termina una relación para comenzar otra. Dice, los muertos y los espíritus que tú no puedes seguir con una persona para asegurar a esta persona. Y entonces ser infiel con otras personas. No lo hagas porque te vas a enfermar. Dice, la luz de mi espíritu. Que esa persona con la que tú estás ha sido muy buena contigo. Es muy bueno contigo. Sento la traición de no le engañes. El día que quieras irte, vete con la frente en alto. Llegó la ola de irte, pues encamina tu camino. Agarra tu camino. Dice, la traición, el engaño no trae nada bueno. Solo trae dolor, tristeza, melancolía, falsedad. Dice, dolor en tu corazón. Persona que se desmaya. Persona que se cae. Persona que no se siente victoriosa. Persona que se siente frustrada. Con muchísimo, muchísimo sentimiento. Dice, renacimiento de tu plenitud está en ti. Cierra el ciclo de los problemas, de las discusiones. Dice, si ya llegó el momento de tomar tu camino, tómalo y deja a esta persona detrás. Esta persona no se va a morir. Esta persona va a comenzar su vida. Y quizás le vas a hacer un bien. Porque esta persona se va a volver a enamorar porque no está enamorado de él. Llega en un futuro el amor en las manos de una mujer muy linda. Mujer que te viene a hacer una propuesta. El futuro del signo de Sagitario es enamorarse de alguien. Me habla que tú vas a irte para una nueva casa. Me habla del nacimiento, de una nueva relación, de boda. Me habla de hijo. Me habla también de felicitaciones para ti. Dice, Sagitario, tú en un futuro vas a tener una relación como Dios manda. Dice, un recomienzo en tu vida. Dice, la relación con un sentimiento a tener una conversación con esta persona para que ambas partes quede claro lo que está pasando. ¿Ok? También me habla que vas a arreglar las cosas. Me habla quizás, no sé, si tú vuelvas con esta persona que vas a dejar porque pensaste que te enamoraste a lo loco. Va, 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 va. Y todos estos problemas que van a llegar porque ya la relación tuya es una monotonía. Porque ya no soportas esta persona. Pero, te voy a decir algo, tú te vas a ir con una persona falsa, mentirosa, que quiere tu platita porque piensa que tienes platita. Pero te voy a decir algo, tú regresas nuevamente atrás. Así que piensa bien la decisión que vas a tomar porque el amor de tu vida lo vas a dejar. Dice, ahí es donde vas a valorar, ahí es donde vas a ver que esta persona era lo que tú más querías en esta vida. Dice, mujer serena. Dice, esta mujer tiene sentimientos hacia ti. Dice, van a cambiar. Pero hay que ver si esta mujer es la que quiere volver contigo. O este hombre. Dice, el amor está aquí. La primera oportunidad está en la mesa. Dice, sé inteligente. Dale una oportunidad a tu pareja. A esa que ha estado siempre. A esa que ha estado siempre. Si tu vas a tener una casa linda aquí, se la merece. Tu pareja de muchos años, la que tiene tus hijos. Esa se la merece. Esa es la que vas a conocer en un viaje loco de una noche de pasión. Sagitario. Dice, esa mujer linda, esa mujer que siempre ha estado a ti. Ahí, en las malas y en las buenas. Ese hombre que nunca te abandonó. Ese hombre que siempre te dio la mano. Ese hombre que siempre ha estado ahí para ti. Piensa bien lo que vas a hacer. Porque dice Olofi que tu cabeza te va a alzar o tu cabeza te va a hundir. Acuérdate. Llega a tu casa. Llega el amor. Y llega un nuevo comienzo para ti. En manos de quien será. Ojalá y tome la decisión correcta. Eso nada más lo vas a saber tú. Sagitario. Si no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas. Por favor. A que compartas mis videos. Soy de Texas. Soy cubana. ¿De dónde tú eres? ¿Qué parte y lugar me escribes? Por favor. Coméntamelo abajo un poquito de ti. Quiero conocerte. ¿Quién tú eres, Sagitario? ¿Quién eres tú? También quiero que sepas. Que llegó el momento. Para que tú. Tomes una nueva etapa en tu vida. Para que tú pienses. Y valores lo que tienes. ¿Y qué es lo que quieres soltar? O dejar atrás. Sagitario. También quiero que sepas. Que llegó el momento. De tomar en cuenta. Las personas que han estado. Y las que no han estado. Para que hagas diferencia. El perro tiene cuatro patas. Pero agarra por un solo lado. No puede agarrar para todos. Dice. Las personas más agradecidas. Sácalas de tu camino. Estas personas van a venir a crearte dudas. Y sañas. Mentiras. ¿Ok? Porque dicen que tú. Te van a decir. A ti te manda tu mujer. A ti te manda tu marido. Tú no puedes hacer nada por ti misma. Tú no puedes hacer nada porque tú quieres. Porque en tu casa quien manda es tu marido. Dile sí. Y. Para eso somos una pareja. Para tener comunicación. Y en la casa quien mandamos no es mi marido. En la casa mandamos los dos. Pero no porque yo no quiera hacer lo que tú quieres que yo haga. En mi casa manda mi mujer. O manda mi marido. Simplemente mi pareja. Merece respeto. Cosa que usted no le sabe dar a la suya. Y si usted no le sabe dar a la suya. Mándeme. Y dígame mandilón. No me interesa. No me importa. Porque lo que yo encuentro con esa mujer. Tú no me lo proporcionas. Tú no me lo das. Si estás interesado en una tirada privada. Por favor. Conténtame. Decirnos de más. 1. 9. 5. 6. 2. 0. 2. 24. 20. Bendiciones para ti Sagitario. Que los Dumares siempre te cuide. Acuérdate. Que esta persona es Scorpio. Y que está destinada para ti. Bendiciones. Si estás como un Scorpio. Cuídala. Muchísimo. 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 Porque esa es tu pareja ideal. Son su media naranja. Es la pareja que está destinada para ti. Si ya la tienes. No la abandones por ningún nuevo comienzo. Ni por ninguna persona que llegue nueva a tu vida. Porque eso simplemente es facenda y mentira. Ok. Sé que tienes problemas. Sé que están discutiendo demasiado. Arréglalos. Hay algo que no está bien y es brujería. Necesitas bañarte. Limpiarte. Romper todo eso malo. Quitar todo eso malo. Para que tu vida tome un cambio. Si tú no lo haces. Y no tomas cartas en el asunto. Porque sé que muchos de ustedes son ateos. ¿Cómo lo vas a hacer? Dice. Ten confianza en ti misma. Ten confianza en Francisca Siete Salles. En Francisco Siete Rayos. Y tú vas a ver que si tú me contactas al signo de más 1-956-202-2420, yo puedo ayudarte a que tú veas la vida desde otro punto de vista y desde otras perspectivas donde tomas la rienda de tu vida. Y no te salgas de desfiles y no sigas marchando. Y conquistes nuevamente a tu pareja. Enamores nuevamente a tu pareja y tu vida va a ser el paraíso hermoso que tanto tú has soñado y tanto tú quieres, Sagitario. Bendiciones para ti. Que Dios y Olor Dumare siempre te bendiga en día, en noche y en tarde. Cuando tú te levantes, levanta las manos al cielo, Sagitario. Y cuida mucho ese misionero de San Lázaro que te da la salud y por eso la necesitas. Porque ese misionero lo tienen amarrado en algún lugar. ¿Quién sabe? Por esta cubana que está acá, te lo puedes volver a traer. Bendiciones para ti. Contáctame.